Muy bien, me estoy dirigiendo a esta juventud de manera especial de la Universidad de Montemorelos. Déjame decirte que yo también soy parte de esta universidad. Fui alumno y llevo en mi corazón la Universidad de Montemorelos. Soy producto de Montemorelos también. ¿De acuerdo? Y me constituyo un embajador de la Universidad de Montemorelos, donde quiera que vaya. Es parte de mi vida. Y eso es innegable. Vamos, me ven un poco cojeando. Hace específicamente el 4 de enero me operaron de los meniscos. Me encanta jugar. Y bueno, soy bueno también jugando, pues, ¿no? Y a los buenos, ustedes saben, los malos nos hacen daño. Y esa es la consecuencia. Espero pronto dejar el bastón. Casi, casi no vengo por esto. Pensé que mi recuperación era muy, más rápido. Esta es la segunda vez que me operan de los meniscos. Y espero que no exista una tercera. Vamos a ver si después de seis meses vuelvo a las canchas. Y de paso está aquí mi esposa. Una de las cosas que me criticaba, que me hacía la observación, los primeros años de matrimonio, me decía, tú prefieres al fútbol antes que yo. Y los domingos yo desaparecía con mis jóvenes a hacer deporte. Y volví al mediodía. Pero ¿tanto te demoras? No, es que estoy haciendo evangelismo con ellos. Ni yo mismo me lo creía, ¿no? Pero vamos. Hasta que llegó un punto que le dije, no, ya no voy a jugar. Estarás lesionado, me dijo. No, no, no. Una semana, un mes, dos meses, tres meses. Y déjame decirle, ella misma me volvió a la cancha. No, 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 estás engordando. Vuelve a la cancha. Y aquí estoy. Y antes de la operación, dos meses antes, estuve jugando. Pero sentía la incomodidad hasta que el médico me dijo, no, no, no. Esto se sana con cirugía. No hay forma. Y espero, espero sanarme. Muy bien, jóvenes. Entonces, este es el título del tema. Lo que debe de saber antes de dar sí. Espero que después de esto, y siéntate libre, ¿de acuerdo? De llamarme, de escribirme. Una de las cosas que me preocupa, me interesa, es la felicidad de ustedes como jóvenes. Y la foto que ustedes que ven, es un libro en realidad. Lleva ese título. Y sin duda, lo que voy a presentar en esos 30 minutos, es solo lo que presente un capítulo, ¿de acuerdo? Va a ser imposible de que pueda yo conversarte lo que debes de saber antes de dar el sí. Y de paso, déjame decirte, aparte de estar en las aulas con los chicos, las chicas, tanto del nivel universitario como los de posgrado. Mi trabajo es dar asesoría prematrimonial. Así que escúchalo bien. Para mí la asesoría prematrimonial no es un curso intensivo de una semana. No, 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 no. Dura cuatro meses como mínimo y abarcamos hasta los seis meses. Cuatro o seis meses. Y si en algún momento de tu vida vienes, y ahora pues con este asunto, de que podemos conectarnos a través de las redes sociales, se hace mucho más fácil dar asesoría prematrimonial a las parejas que se encuentran en distintos lugares del mundo. Es mucho más sencillo. Esto ha sido una gran bendición. Y bueno, si alguna vez me buscas y me dices, doctor, quiero una asesoría prematrimonial, te tengo que aclarar antes que me busques. En primer lugar, no tienes que tener fecha de boda. ¿Por qué? Porque es posible que no te cases. Y yo marcho a la luz de las estadísticas. Los que están en una asesoría prematrimonial, el 30 y el 35 por ciento no se casan. Y eso es lo que en mi experiencia profesional como pastor y como terapeuta, al asesorar a los jóvenes para el matrimonio, ha ocurrido. Así como la iglesia tiene un blanco de almas, por ejemplo, para bautizar, y es bueno que tenga un blanco. Yo también tengo un blanco de cuántos deben casarse de los que siguen conmigo una asesoría prematrimonial. Si tengo 10 parejas de jóvenes que vienen o estoy asesorando para el matrimonio, lo peor que me puede pasar es que los 10 lleguen al altar. Gracias a Dios, y Dios es testigo, que todavía no me ha pasado. Dos o tres se desaniman en el camino. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo entonces? Que tú tengas una fecha, que tengas el templo separado, eso dificulta el propósito de un curso prematrimonial. No tengo tiempo para explicarles y contarles los detalles. Aquellos que se desanimaron en la primera, aquellos que se desanimaron en la tercera, o en la quinta, o en la sexta, prefiero tener un novio arrepentido, una novia arrepentida, que un esposo arrepentido, o una esposa arrepentida. Ese es el propósito del curso prematrimonial. Y algunos me dicen, doctor, y no hay un curso acelerado. No, no hay acelerado para esto. Tienen que cumplir el tiempo. Se necesita un proceso, un tiempo, para ver los cambios, para que tú mismo también proceses. Y qué lindo es escuchar, ¿no? Doctor, creo que necesitamos extender la fecha de nuestro matrimonio. Qué lindo. No estamos preparados. Una parejita. Ella me llama al celular y me dice, doctor, porque cada 15 días. A la semana me llama y me dice, necesito una cita urgente con usted, pero que él no sepa. Ya cuando me dice eso, hay algo que no está bien. No hay problema. Estuvo frente a mí. ¿Cuál es el tema? Doctor, él no se merece. Yo no soy una mujer para él. Tremendo. Así que, tienes que decírselo. Tienes que decírselo. Y terminaron la relación. Después de algunos meses, me encuentro con él en el camino, porque ambos son ingenieros de sistemas. ¿No? Me encuentro en el camino y me dice, doctor, casi me besa la mano, de la que me libré, doctor. Por eso, el tema de la asesoría prematrimonial es clave. Y si hay algunos padres que me están escuchando y de los que están aquí, creo que el mejor regalo que usted puede darle a su hijo o a su hija, es pagarle el curso prematrimonial. Antes de regalarle un televisor, un viaje de boda, págale un curso prematrimonial. Sus hijos se lo van a agradecer. Muy bien. Vamos entonces al punto ahora, ¿no? Así que tocaremos una parte de esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Este es otro material que he preparado para los casados. Mientras entramos con el pastor Adán. Pastor, ¿no nos ha enseñado a pelear? Sí, pues. No nos ha enseñado a pelear. ¿De acuerdo? Tendría que enseñarle, conozca su contendor, reglas para pelear, no limpiamente. Cómo curar las heridas después de una mala pelea. Y bueno, aplique la fórmula 5 por 1 en su pelea. Hay una serie de pasos para aprender a pelear. Bueno, algún momento volveré y podré enseñarles a pelear. Y de paso, ustedes también como jóvenes, es una pregunta clave en mi asesoría prematrimonial, preguntarles si pelean. ¿De acuerdo? Este es otro libro que ha sido publicado para toda Sudamérica. Libro de Colportaje. Lo hemos escrito entre cuatro, la familia que soñé. ¿No? Muy bien. Vamos a ver entonces aquí. Primero, lo primero que quiero que escuchen es. Hoy, el tema del divorcio se hace tan fácil, ¿ah? Muy fácil. Los primeros matrimonios de cada 100, 40 se divorcian. Y estos que no fueron felices, chicos, chicas, escúchenlo, intentan un segundo matrimonio. 60 por ciento se divorcian. Y estos que no fueron felices, ni en el primero, ni en el segundo, intentan un tercero. 75 por ciento fracasan. Esto no tiene lógica, ¿no es así? Algo está pasando. ¿Y qué te dicen estas estadísticas si un día te casas y las cosas no marchan bien? Intentas salvar el primer matrimonio. Como pastor, cuando veo una relación de noviazgo, alguien le falló, pastor me fue infiel, trato de ser directivo, termina, ponle punto final. Pero cuando ocurre estas cosas dentro del matrimonio, 100 por ciento, trato de salvar el matrimonio con la ayuda de Dios. Y trabajamos para salvar el matrimonio. Y es posible salvar el matrimonio. ¿De acuerdo? Y una crisis de infidelidad no puede ser el fin de un matrimonio. Recuerden que una crisis tiene sus dos lados. Puede ser un peligro y puede ser una oportunidad. Conozco. Muy bien. Mi esposa es testiga. Estuvimos una semana en Cancún. Y la última semana fuimos invitados por una familia. Estaban ahí la pareja de esposos y sus dos hijos adolescentes. Y cuando le pregunto a él, ¿y esta es la familia? Sí, me dice, pero hay alguien más. Sí, sí, alguien más. Tengo otro hijo más. Y con toda naturalidad. Falla mi esposa, le fui infiel. Pero ahí está la esposa. ¿Cómo los ha dejado ustedes esto? Nunca una crisis te deja igual. Pastor, dice ella, nos ha dejado mejor. Y esa es la realidad. No podemos perder la esperanza. No, 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 no. ¿De acuerdo? Si tú en el matrimonio, en tu futuro matrimonio, te encuentras con esta situación. No pierdas la esperanza. Se puede salvar. Toda crisis jamás te deja igual. Te deja peor o te deja mejor. Primer consejo. Escucha bien. El amor no es un suceso. Sino un proceso. Te voy a demostrar con un ejemplo. Él es adventista. Fui pastor de él. Nos dejamos de ver durante muchos años. Me llama y me dice, pastor, mi sobrina está viajando de Cusco una hora a la ciudad de Lima. Yo vivo en la ciudad de Lima. Trabajo en la Universidad Peruana Unión. Y me dice, como parte de mi regalo, quiero pagarle el costo de una sesión prematrimonial con usted. Yo sé que no va a poder ser más porque ellos vienen solamente por una semana para comprar el traje de boda. Y ella viene con el papá. La conocí. Hablamos. Y al mes siguiente, nosotros viajábamos para Cusco justamente con mi esposa y mi hija. Y tuvimos la oportunidad de conocer al novio. Y esta es la historia de ellos. Que ilustra perfectamente lo que les quiero decir. Son evangélicos. En el nivel secundario, no sé si ese es el término también que se usa acá, ¿no? Nivel secundario. Estudiaron en el mismo colegio. Ella no sintió nada por él y viceversa. Entraron a la misma universidad, a la misma carrera, derecho, para estudiar y ser abogados. Primer año, ella no sentía nada por él, ni él por ella. Segundo año, tampoco. Amigos, amigos. Tercer año, él sintió algo por ella, ella sintió algo por él. Y muy bien, de tanto sentir, cuarto año, se dieron el sí. Quinto año avanzaron. Ingresaron a la misma maestría. Derecho. Y muy bien. Terminando la maestría, decidieron casarse. Es ahí cuando yo los conozco. La pregunta, ¿el amor es un suceso o un proceso? Lleva tiempo. Lleva tiempo. Eso de que el amor a primera vista, no, 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 eso no existe. Que te gustó, que te gusta, eso sí, vamos. Pero que me digas que es amor, no. Y el amor lleva tiempo. Y el verdadero amor, de acuerdo a Corintios, no hace nada indebido, ¿de acuerdo? Muy bien. A veces a los chicos les digo, oye, ¿quieres probar si es una buena chica? A ver, una de las cosas que le aconsejo es, ni bien la conoces, tres meses, declárate, si te acepta, descártala. Porque una buena chica no te va a creer, mira, en los tres meses que te he visto, lo que yo siento es un amor profundo por ti. Eso no es amor. Pero, si es una mala chica, un buen chico, muy bien, van a darse el sí. Ahí tienes un tip para descartarlo. A veces, en este, en este vorágine, ¿no?, de las emociones, de nuestros sentimientos, estamos corriendo a 300 kilómetros por hora. Vamos, chicos, chica, tienes que sacar el pie del acelerador. En asuntos sentimentales, no tienes que correr. De acuerdo. Mira lo que dice Elena G. de Juay. Cuando tú ves parejas que vienen aquí al altar, tú debes entender, a la luz de Elena G. de Juay, no por lo que yo te diga, no todos que vienen a recibir la bendición de Dios, no todos los que vienen aquí al altar, vienen porque Dios los unió, y porque Dios los trae acá. Es claro lo que dice, miren, Satanás, está constantemente atareado, en apresurar, a los jóvenes inexpertos, hacia una alianza matrimonial. Esto es, preocupante, cierto, como padre, como pastor, nos debe preocupar, no todos los que suben al altar, Dios los trajo. ¿Quién los trajo? Difícil de mencionarlo, me cuesta, pero esa es la realidad. Y más aún, la elección del compañero o compañera, es el más importante de nuestras vidas, y que no deben ser tomadas precipitadamente. Hay una de mis hijas espirituales, me dice, Daddy, ¿no? Se fue a colportar a Ecuador, me imagino que el director, el asistente, el líder, de los colportores, le habrá impresionado, ¿no? No me refiero al que tiene la responsabilidad mayor, sino aquellos que somos nombrados, generalmente como asistentes, ¿no? Y hasta a nuestro cargo un grupo. Esta chica que me dice, Daddy, 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 no, un padre para él espiritualmente. Muy bien, pues, él se declara, y le da el sí. Y si tú fueras mi hija espiritual, y me llamaras Daddy, ¿qué tendrías que haber hecho? Dime, la respuesta es obvia, ¿no? Escribir al Daddy, llamar al Daddy, consultar al Daddy, ¿lo acepto o no lo acepto? Mira, le acabo de conocer tres meses, ¿será correcto o no será correcto? ¿Lo apruebas o no lo apruebas? ¿Por qué crees que no me llamó? Sabía que mi respuesta iba a ser no. Ese es el tema, chicos, corremos muy rápido. En estos asuntos, ¿no? Y al final, me busca, sí, viene a casa, primero, yo sé que me vas a reñir, me dice, pero tengo que contarte. El tema es que estando aquí, la reunión, o la, la, la relación se puso muy asfixiante, ¿no? No me gusta cómo sonríes, no me gusta cómo te vistes, ¿a qué hora sales? Voy a recogerte, vamos a tomar desayuno, muy, te espero para almorzar, muy bien, se asustó, y ella le terminó la relación, y el tipo le dijo, si me pasa algo, tú eres la única responsable. vino a casa asustada, ¿por qué buscamos ayuda después? Así que detente, detente, saca el pie del acelerador, ¿de acuerdo? Y muy bien, vamos. Se puede leer, ¿no? ¿Dónde está el secreto para un buen matrimonio? Abra bien, abre bien los ojos. Chicos, chicas, generalmente hacemos todo lo contrario, y tú tienes que ser diferente. Pareciera que este tema que se encuentra en Apocalipsis, ¿recuerdan? Somos del pueblo, ¿cómo se llama el pueblo al que pertenecemos? La Odisea, muy bien. ¿Y cuál es el problema de los jóvenes laodicenses? Somos ciegos. Por eso, antes de elegir y antes de dar el sí, busca el auxilio del colirio espiritual, del 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 poder del Espíritu Santo que te dé la capacidad de ver bien. Porque el noviazgo tiene la naturaleza de enseguecerte, de decidir no con la cabeza, sino con el corazón. Y eso es terrible. Tienes que decidir con la cabeza y no con el corazón. Muchas de las decisiones están hechas sobre la base del corazón. El corazón tiene que estar sujeto a la razón. Hacemos todo lo contrario, ¿no? Por eso, si alguna vez vienes y me pides una asesoría prematrimonial, chico, chica, recuerda bien, te voy a preguntar, dime 10 cosas que no te gustan de él. Y yo estoy seguro que si hay una parejita de novios, no vas a alcanzar ese listado. Te aseguro 100%. Nadie en la primera o segunda sesión que le he formulado, dime 10 cosas que no te gustan de ella. Nadie la primera vez que le hago esta pregunta llega a ese listado. Preguntemos esta, hagamos esta pregunta en los casados, ¿qué crees que va a pasar? Dame 10 cosas que no te gustan de tu esposa. Ah, ahí las cosas cambian, doctor, 10, me estás pidiendo muy poquito. Sí, entonces, por eso, abre bien los ojos. Déjame decirte, chiquilla, chica, vamos, el producto está saliendo cada vez más fallado, ¿de acuerdo? Revisa. Y lo mismo para los chicos. Qué lindo, ¿no? El colportaje es parte de nuestra vida. Salí la primera vez a colportar con estudiante de teología, tercer año. Durante los tres meses que duró el colportaje, este me enseñó lo que debemos hacer antes. de buscar, de interesarnos en nuestra vida sentimental. Todos los días aplicaba este principio. Cuando llega el momento, muy bien, si tienes el hábito de orar dos veces, cuatro veces. Este mismo principio lo encontramos en Génesis capítulo 24, ¿recuerdan? ya habrán entrado en años, no podía hacer ese viaje y le dice a su siervo que en realidad no era cualquier siervo. Si Isaac no hubiese nacido, en realidad, este siervo era un hijo más, un hermano más para Isaac. y miren la empresa, la gran empresa, la gran tarea a la que fue encomendado. Buscar una esposa, una novia para Isaac. ¿Qué hace el siervo? Lo que todos deberíamos hacer. Buscar la dirección de Dios. Y mientras él buscó la dirección de Dios y fue al encuentro, difícil tarea. ¿Qué estaba haciendo el joven Isaac? Jugando pelota. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Qué linda lección. Cuando vienen a casa o a la oficina, pastor, quiero un consejo. Muy bien, yo les aclaro, siéntate. ¿Verdaderamente has venido a buscar un consejo o has venido a buscar un punto de vista? A ver, pastor, ¿y cuál es la diferencia? Esta es la diferencia. Si ustedes han venido a buscar un consejo, ¿oraron antes de venir? Se miran ellas y bueno, pues no hay forma de mentir, ¿no? ¿No, pastor? Muy bien. Entonces, han venido a buscar un punto de vista. Un punto de vista lo tomas o lo dejas si te conviene. Pero si ustedes van a buscar un consejo a un pastor, a papá o a alguien de confianza, Dios va a hablar a través de ella o de él. Y para eso tienes que orar antes y decirle a Dios más o menos, vamos a buscar a fulano de tal y Dios quiero que nos hables a través de ella o de él. Ese es un consejo y sigue ese consejo. ¿De acuerdo? Y busca si ese consejo está en armonía con el Espíritu de profecía y la Biblia. El éxito del matrimonio no depende tan solo de encontrar al compañero o compañera adecuado. Doctor, ¿y cómo consigo una chica ideal? ¿Cuál es mi respuesta? Sé primero el chico adecuado o la chica adecuada. Pues no vas a buscar un buen producto si tú tampoco eres un buen producto. Pues no, 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 eso es ilógico, ¿no? Sé el chico adecuado la chica adecuada y entonces alguien con ese mismo estándar mirará y estará en observación y estará en la pesca también de ti. ¿Sí? Siguiente consejo nos unáis en yugo desigual. Ojo. Hay estudios sobre esto, ¿ah? Esta es otra investigadora psicóloga Howard Markman un científico de la familia que establece los matrimonios donde difieren dice él todo su equipo, ¿ah? Es un científico de la familia norteamericano trabajó con todo un equipo a través de un estudio longitudinal seguimiento de matrimonios y ha llegado a la siguiente conclusión. ¿Quiénes son los matrimonios que más fracasan? Aquellos que difieren en raza cultura y religión. ¿Qué decía la Biblia? Se anticipó a todas estas investigaciones, a todas estas investigaciones. No os unáis en yugo desigual. El mormón que se case con su mormona, ¿de acuerdo? El ateo con su atea. El adventista con alguien que profesa su misma fe. Ese es el principio. Y ahí está la advertencia. Siguiente consejo. ¿Qué dice ahí? No despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Muy bien. Sé que te gusta ese chico, te gusta esa chica. Vamos. Tiene 16, 15, 17 años. Todavía no estás preparado para esto. Que te guste es normal. ¿Sí? ¿Qué dicen los estudios? ¿Qué dicen las investigaciones? Las estadísticas de los matrimonios en adolescentes en términos de fracaso es mayor. Algunos estudios señalan el 50, otros el 60%. Aquellos que se casan más de los 20 años el fracaso es 40%. Así que vamos, piénsalo. Y más aún, déjame decirte. Cuando venimos a este mundo, nacemos, todavía seguimos desarrollándonos. no nacemos completamente desarrollados. ¿Qué parte de nuestro organismo se desarrolla como último? ¿Cuál es lo último en desarrollarse? Está aquí en la cabeza. En el cerebro tenemos los cuatro lóbulos. Algunos dicen tenemos un quinto. Muy bien, no voy a entrar en detalles. Pero sí, hay un último lóbulo que se desarrolla. ¿Cuál es ese lóbulo? El lóbulo frontal. ¿Qué edad más o menos doctor? 20, 21 años. Quiere decir que antes, muy bien, todavía no te has desarrollado completamente. Cuidado con equivocarte en tus decisiones. Y cuando uno lee lo que dice o lo que dijo Elena G. de Juay, ¿qué cosa dijo con respecto a los 20 años? Eres un pobre juez para tomar decisiones del corazón. Tremendo. La ciencia se encarga de demostrar que Elena G. de Juay tuvo la razón porque nuestro lóbulo frontal todavía no ha alcanzado su madurez antes de los 20 años. Me quedan siete minutos y tengo que seguir corriendo. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver aquí, ¿qué es lo que encontramos aquí? Muy bien. Doctor, ¿cuánto tiempo de noviazgo debo tener? Si usted viene con un año de noviazgo, tenlo por seguro, esta es mi respuesta, no te caso. ¿Qué dicen los estudios y las investigaciones? Y aquí está, te presento solamente una de ellas. Los que tienen dos años y un poco más, tienen mayor garantía de tener un matrimonio mucho más estable que aquellos que se casan antes de dos años de noviazgo. Pero vamos, no es todo, ¿de acuerdo? Este es uno de los factores. Necesitas tiempo para conocerlo. ¿Qué dice novio? Novio, novio, ¿qué cosa significa novio? No ver, pues. ¿De acuerdo? Y entonces, un noviazgo, el propósito de un noviazgo es ver, conocerse, tratarse. Por eso, no me venga con este cuento. Doctor, usted dijo dos años y mi pareja está en tal país y bueno, solamente nos conocemos. ¿Saben? Ya me han pedido. Sí. Chicos, a los que yo los he pastoreado son mis amigos. Pastor, lo estamos llamando porque hemos decidido que usted nos case. Uy, ¿y quién es la afortunada? Muy bien, usted no lo conoce. Y, pero vamos. ¿Y cómo así? Bueno, ella vive en Argentina. ¿Y cómo así? Bueno, nos hemos conocido y hemos, nos hemos dado el sí online. ¿No? ¿Y cuándo es el matrimonio? Tal fecha. Y, o sea que, ¿vas a conocerlo el día de la boda? O dos días, tres días antes de la boda. Bueno, así es, Pastor, ¿no? La ciencia ha avanzado. Mira, 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 hijo, yo no concilio con este tipo de noviazgo. Yo lo lamento, te quiero mucho, te aprecio, pero no te puedo casar. Pero no sé si afortunadamente o no sé, no quiero usar otra palabra, pero siempre encontrará alguien que los case. Y luego, él me estuvo buscando al año para darme la noticia, fracasó el matrimonio. Pero yo sé lo que me vas a decir. Y es posible que tú te hayas conocido con ella vía internet y son un matrimonio saludable y te felicito. Pero ustedes son la regla. ¿Son la regla? No, ustedes no son la regla, son la excepción. Y estos son seres humanos. Las excepciones no hacen la regla, no sigas como regla esas excepciones. Miren los estudios, la mayoría fracasa. vamos. Mi consejo, no te va bien primer año de noviazgo, ya pues, a un segundo, pero no pases del segundo año. Me encuentro, esta es una amiga de mi esposa, ya el pastor le había dicho, hija, termine esa relación, no tiene futuro. a los 25 años empezó, dos años, 27. Y bueno, se encuentra con otro pastor y el pastor, el segundo pastor también le dice, hija, termina esa relación, no tiene futuro. No, un añito más, un añito más de oportunidad, ya 28 años, tres años y luego se encuentra conmigo y mi respuesta es lo mismo, sí, yo creo que lo mejor es que termines. No, 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 un añito más de oportunidad a él, al fin y al cabo a los 30 años terminó y a los seis meses me llama para pedirme que los case con otro, no con el que ha terminado y ya ustedes saben cuál fue mi respuesta, no te puedo casar y de paso me dirijo a los chicos y las chicas, tengo un seminario cómo terminar una relación, ¿de acuerdo? Sí, tenemos que aprender a terminar, ¿de acuerdo? porque estábamos ahí cercano, le digo, ¿por qué está triste tu amiga? ¿ha cambiado? Bueno, pastor, no quiero ser incidente, al final me lo cuenta, bueno, le han terminado pastor, bueno, dile que me, que hable conmigo, que busque ayuda y al final me busca y sí, pastor, chicos, no hagan lo que le hizo a ella, el tipo le terminó por Facebook, si el noviazgo ya es público, los padres saben, tienes que tener el coraje de terminar decentemente, cristianamente, ir al papá y decirle las razones por qué están terminando, no puedes hacer, y chicas, si él te terminó, ¿quieres superar rápido esto? si él te regaló un peluche, devuélvelo, ¿de acuerdo? Yo no sé, yo estoy seguro, doctor Castillo, que hay muchas chicas a quienes le han terminado, no sé si el departamento de Orcas está aquí para de una vez hacer ya el contrato, para que reciban todos los regalos que no los han devuelto, porque ustedes, mientras tengan esos regalos, les va a ser difícil superarlo emocionalmente porque lo tienes ahí y hasta duermes con él, quieres superarlo y llegar porque tienes que pasar un proceso de duelo y necesitas superarlo lo más rápido posible para empezar una siguiente relación, tienes que darte ese permiso, pero para eso, por favor, de aquí para adelante tienen una semana, para entregar todos esos regalos, si no los puedes entregar a él, a Dorcas, Dorcas habrá que hacer con eso, muy bien, vamos, tengo un minuto jóvenes, hoy no quiere avanzar esto, vamos, nueve, una de las preguntas que te voy a hacer en la preparación prematrimonial es, ¿y ustedes pelean? no doctor, nos llevamos de maravillas, no te caso, porque esa respuesta no es más que la mejor señal de que la relación de ustedes es superficial, pero si ustedes me dicen, si pastor, nos paramos peleando, tres veces hemos terminado, tres veces hemos vuelto, cuatro veces hemos peleado, ah, tampoco pues, porque el matrimonio exige madurez, y esta es la mejor señal de que estás con alguien inmaduro, es la primera, ya te dije, mi libro se titula ¿Cómo aprender a pelear? mi tesis es todos los matrimonios pelean, todos los matrimonios tienen conflictos, lo que hay que enseñar es enseñarles a pelear y no venderle la falsa promesa de que no van a pelear, tengo los secretos para no pelear, no, no tengo, en el internet lo podrás conseguir, pero esa es una palacia, hasta Dios mismo nos dice, ¿no? siéntate feliz cuando te encuentres con problemas en conflictos o diversas pruebas, ¿de acuerdo? muy bien y estoy terminando ¿me dan un par de minutos? ¿si? muy bien, un par de minutos muy bien, no, sino que en otras iglesias te cortan el micrófono, te cortan el audio, entonces yo no quiero que me suceda eso, por eso en la mañana también traté de terminar, me pasé creo que un par de minutos, listo, un par de minutos, ¿han escuchado ustedes esa frase media naranja? ¿oy ya tienes tu media naranja? papá te dice, ya pues hijo, tu media naranja, ¿no? y muy bien, dentro de la juventud, si pues la media naranja y aquí hay un tema no muy sensible, a veces nos hacen creer que Dios tiene una persona elegida, seleccionada para ti y eso no es verdad, eso viene de la historia de una mitología, es una mitología griega, ¿no? que el ser perfecto para esa mitología es un hombre y una mujer juntos que se rebelaron contra Júpiter, Júpiter, Zeus y muy bien, estos dioses con tal de debilitarlos a esta criatura perfecta los partió en dos, la mujer para acá, el hombre para allá y muy bien, que dice la mitología que para ser felices nuevamente tenían que encontrarse las dos mitades, de eso viene esta mitología, que Dios nos oriente, que Dios me dé la sabiduría, que Dios inclusive nosotros tenemos que crear las circunstancias, ojo para esto, para encontrarnos, no es posible que tú estés orando, orando y yo sé que está aquí una chica, no voy a decir su nombre, la conocí en el hospital Carlota, está aquí, pero hija le digo, estoy orando, no pues, ¿dónde perteneces, dónde asiste una iglesia? ¿hay chicos? no hay chicos y sigues orando, hoy 20 años no va a haber, algunos chicos, chicas me dicen, pastor, le presento a mi novio, muy bien, ¿con esto va a casar? sí, y ¿crees que es el indicado, el ideal? bueno, es el mejorcito que había en la iglesia, tú no puedes llegar a esa conclusión y vivir toda una vida con el mejorcito, no, 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 tienes que casarte con el mejor, y entonces le dije a ella, no, tienes que ir a la universidad de Montemoredo, a la iglesia, ahí hay cantidad de chicos, qué vergüenza, qué vergüenza, no, te están esperando, tú ya eres una profesional, y está aquí ella, de acuerdo, así que no es cuestión simplemente, señor, mándamelo por delivery, no, 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 tienes que hacer tu parte, tienes que salir de tu iglesia, muy bien, crear las circunstancias, estas son, muy bien, quédate aquí, de acuerdo, ahora que me voy, no te vayas a ir, más bien, me escribes cuando logras la meta, de encontrar tu pareja sentimental, de acuerdo, muy bien, ahora sí soy feliz, pastor, así, o sea que ahora que tienes tu novia eres feliz, esa es la peor noticia que yo puedo escuchar, los padres que me están escuchando, y los padres que están aquí, cuando tu hijo te dice, ahora papá, soy feliz, porque ya encontré a mi media naranja, muy bien, cuidado, esto es lo que te enseñan afuera, pero, eso no es bíblico, y aquí te tengo la noticia, muchos, que dice, no logro ver muy bien, voy a darme la vuelta aquí, muchos casamientos no pueden sino producir, ¿qué cosa? desgracia, sin embargo, el ánimo de los jóvenes los induce a contraerlos, ¿por qué? porque Satanás los inclina a ello, haciéndolos creer que deben casarse para ser felices, no chico, mi chica, tienes que ser feliz para casarte, no casarte para encontrar en el matrimonio la felicidad, y tengo que correr, y que es la felicidad, no es una meta, miren, ¿quién es la felicidad? es Jesús, Jesús es todo, tienes que tener a Él en tu vida, no al otro Jesús, ¿sí? lo primero es lo primero, sé completa, no es que media naranja que estoy buscando mi complemento, no, Dios te creó completa, tú eres completo, y si vamos a usar el término naranja, no eres media naranja, eres naranja completa, si eres más gordito, muy bien, pues eres toronja, pues, lo esto, pero eres completo, no tienes que buscar la mitad para ser feliz, Dios te hizo perfecto, entró el pecado, sí, somos imperfectos, pero caminos a la perfección, no te creó la mitad, te creó completo, y termino con esto, termino con esto, este es un pedido, ¿de acuerdo? hasta que pudiera ser una súplica, no te cases sin haber llevado un curso o un asesoramiento prematrimonial, ese es mi pedido, ¿cuánto tiempo me dedicó los dos pastores y de paso, fueron dos pastores los que me casaron? solo uno se dedicó treinta minutitos y no recuerdo mucho de lo que me dijo, si me vienes a buscar a mí, te voy a dedicar cuatro meses a seis meses y creo que todos los pastores deberíamos separar un tiempo y que lindo sería que llegue ese momento a la historia, muy bien, ¿quieres casarte? tu certificado de bautismo y tu certificado de haber llevado un curso prematrimonial, prometanse ustedes eso y prometan a Dios nunca casarse sin haber llevado un curso prematrimonial, jóvenes, Dios es el principal interesado de que ustedes sean felices, desafortunadamente de cada diez matrimonios solo uno, máximo dos, dicen las estadísticas que son verdaderamente felices, en esta vida y en este terreno de la vida sentimental, no hay más que decir, Enrique Rojas un psiquiatra español dijo, somos unos analfabetos en la vida sentimental y la realidad le da la razón, pero nosotros tenemos que ser diferentes, somos hijos de Dios y tenemos que romper esa historia, esa estadística, esa realidad, porque se puede decir que somos unos analfabetos en las ciencias afectivas, imposible, tenemos la Biblia, tenemos el consejo del Espíritu de la profecía y tenemos los profesores cristianos, aprovechemos esos recursos que tenemos y seamos sabios para elegir y sabios para elegir. Un abrazo para ustedes y bendiciones. Si alguno de ustedes puede escribirme, quiere escribirme, encantado de estar en contacto con ustedes. ¿Sí? Muy bien. Bendiciones.